Es una ocasión especial de poder desarrollar este seminario acerca de políticas espaciales, desarrollo de tecnología, la posibilidad de vinculación a emprendimiento e innovación. Queremos estar presentes como facultad que nuestros egresados y nuestros alumnos puedan conocer de esta tecnología. Estamos convencidos de que la innovación, la tecnología y el desarrollo científico-tecnológico es importante para nuestro país. Chile es uno de los países que constantemente viene como un ejemplo de quién seguir para poder hacer avanços entreprenurales. Un equipo tremendo, una respuesta tremenda de los expositores y expertos internacionales que estuvieron dispuestos a volar al fin del mundo.